Buen día, sábado 11 de mayo, aún se sigue celebrando el Día de la Madre en las playas del puerto de Champerico, en las playas de Champerico, no puerto, antes era un puerto, ahora ya quedó únicamente como playa, las playas de Champerico. Se sigue celebrando el Día de la Madre, hoy sábado 11 de mayo, ayer en Guatemala se celebró en planteles educativos, viajes y en diferentes puntos el Día de la Madre. Como tradicionalmente, cada año hay una celebración, los maestros son los que más coordinan esta actividad en sus respectivas clases y escuelas, celebrando el Día de la Madre. Hoy, las madres fueron premiadas por la familia para disfrutar de la playa de Champerico. Es un municipio, si usted no lo conoce y está viendo este video, se encuentra ubicado en el departamento de Retauleu, la costa pacífica de Guatemala. Aquí está el municipio de Champerico, del departamento de Retauleu. Esta panorámica la presenta el sábado 11, sábado 11 de mayo del 2024. Si vemos hasta la profundidad que nos permite la vista, se pierde la asistencia de personas en esta playa. La playa de Champerico que está bastante tranquila. Ya el agua tiene un color distinto, que recuérdense que las aguas del mar son ubicadas, utilizadas para el desfogue de las aguas negras de la población guatemalteca. Al mar llegan todos los desagües por medio de los ríos y esta es una de las playas que existe en Guatemala, ubicada, repito, en el municipio de Champerico del departamento de Retauleu, en Guatemala. Desde Champerico, con mucho aprecio para ustedes, Rolando Castillo. Muchas bendiciones para todos, cuídense mucho. Sábado 11 de mayo del 2024. Hasta la próxima.